Señor arquitecto, no lo tome como copia, acuérdense que lo hicimos juntos Al fin y al cabo uno se muere y nada se lleva Al fin y al cabo uno se muere y nada se lleva Estás pensando que si mañana te mueres te vas a llevar al cielo tu elegancia y tu belleza Estás equivocada, estás equivocada Mañana te mueres negra y nada te lleva negra Estás equivocada, estás equivocada Mañana te mueres negra y nada te lleva negra Esto sucedió en Beckerfield, California ¡Cállate, cállate! Ponle ventanas a tu casa primero, colorina Eres bonita, eso es muy cierto y pa' qué negarlo Eres bonita, eso es muy cierto y pa' qué negarlo No se te olvide que la belleza se acaba como se acabó el amor que yo te estaba dando No se te olvide que la belleza se acaba como se acabó el amor que yo te estaba dando Estás equivocada, estás equivocada Mañana te mueres negra y nada te lleva negra Estás equivocada, estás equivocada Mañana te mueres negra y nada te lleva negra